miren las guerras en la historia del rap siempre han sido tal vez el elemento que más ha llamado a la atención a nuevos adeptos yo recuerdo cuando yo era carajito que cuando llegó aquí de noise por ejemplo que fue de no y life ese tema de esos temas de de no y life que se prendieron por el 96 por ahí que está volviendo esa moda ahora de drogas en el dembow está haciendo dj patio ahora sí los envíos yo estaba en un barrio con un vendedor que me llama en un barrio en mi en vivo y hay un vendedor de la calle de celulares que me llama de noche que aquí los barrios está pasando algo que yo vivo escuchando que están volviendo a poner los playeros en los barrios mucho player mucho player mucho player que sucede es verdad el domingo yo pase por la por la 30 villagrícola con tolentino para ver cómo está votación es y yo escuchaba pero no hay 11 yo creo que fueron 11 creo ahora cuando yo dejé de consumirla en el 9 no sé si hicieron 10 yo lo consumí del 3 al 9 el 1 y el 2 no le puedo decir solamente tengo miedo al arte nacimiento de jota eso fue muy interesante porque lo que pegó era que de noise tenía guerra con playeros después con dj eric y todos esos artistas que empezaban a tirarse uno al otro si tú esperaba la respuesta de oyibla y martel joe a mexicano por ejemplo ese era ayer y con player y player o con dinero con lito y polar dj clinton o tigre cada quien te da su base y eran guerras que ponían interesante la vaina porque tú decías yo tengo que ver qué le va a decir ahora fulano a fulano o sea hay guerras que para mí las guerras han sido más beneficiosas que las colaboraciones y tú dirás coño taylor hay colaboraciones que han dejado mucho dinero sí pero yo estoy hablando en beneficio de lo interesante que se vuelve para el género no te vaya tan lejos va a ver cuánto de horas de drake y que en vivo cuando quien le benefició más una guerra que don normalidad y yankee lo entiende nadie vende que el odio vende más que el amor entonces yo creo que nosotros deberíamos un listado y motiva porque aunque sea solamente musical deberían volver un par de guerras porque porque nosotros vimos que el alfa aprendió esta vaina en el fin de semana tirando puñita tú te imaginas que él se plante a en 30 que son guerras psicológicas y hay guerra que uno no se da cuenta que la tienen artistas y la tienen por ejemplo en este fin de semana yo sé que vamos a hablar ahorita con esta gente se llama coño cobradores no 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 eso es el grupo que quiere hablar de chisme dice raúl el cobrador no estoy en música hay una guerra que la gente la tiene con dos artistas ya no hay y lismar y en estos momentos ya ya le tiró ya ya la voz y en estos momentos en estos momentos tú sabes que ella no afirma de que premio nominado al grammy sí pero lismar en estos momentos le ganó la de baratoa pero claro consciente me siento independiente porque tú estás nominado en algo que lo puede hacer solamente porque tú mando una carpeta o por una diquera esta tipa viene y graba con el tipo que está poniendo los números en el mundo bizarra atento a la guerra psicológica esta tipa de granada es una cosa muy grande lo que está pasando y es una guerra psicológica no eso no una guerra directa nosotros deberíamos aquí hacer una pequeña estatua avisar a y ponerla aquí porque de tanto artista que hay en argentina que argentina es bastante grande es demasiado grande coger una dominicana señores el intro que le hizo para presentar que viene una colaboración con lismar él no lo había hecho con ningún artista eso dura porque eso dura siete minutos siete minutos eso es una película que le hace pero mi pregunta es todo mi pregunta es por lismar hablo muy bien de lleno aquí pero por ella ya la voz le tira a jay no a jay no no le devuelve ya me soy muy buena y que era la de que era la de que era porque tú sabes y que era limitan a los altitos yo estoy diciendo yo es una artista que te en desarrollo está haciendo rap pero pero la discusión de ahorita era que los artistas dominicanos no se dejan manejar habla y ahora te lo quiere que ella tiene una tiradera por atrás porque ella no está porque ella no está persiguiendo hablando de que ella no ha hecho reggaetón ella no ha hecho nada comercial ella se ha encasillado en el rap y bastante que tira tira mucha puya en eso en eso le quiero algo a te lo de que sobre mi amigo steven porque yo no cego mi opinión hay por amistad los artistas que saben que son para mí yo saben que cuando están mal yo no le aplaudo y ahora tú sí cuando son amigos tú lo mencionas en ningún momento yo dije que ustedes no tenían que bajar uno para subir el otro y eso yo lo digo con todos con todos no había que decir que que doma montana está de desaparecido para decir que entilla está pegado como él se paró porque todo el mundo le cayó cuando me caigan a mí yo me voy a para también no tiene valor pero cuando está hablando lo dejamos que se exprese no siempre cuando uno está hablando te lo interrumpe y cuando empezamos a discutir como él sabe que no tiene valor para discutir cambia el tema o no deja hablar a nadie que eso está mal porque nosotros trabajamos que yo no sé que yo no sé que mi opinión por amistad te digo la verdad porque estoy diciendo de que porque dije que yo y monique somos amigos de ti guayes yo nunca le dado la mano a ti guayes nunca 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 he tenido una conversación por teléfono con ti guayes nunca he hablado por inta con ti guayes yo no he tenido ningún tipo de comunicación con ti guayes yo no cego mi opinión ni por dinero a los artistas saben que nunca le cogí un peso nunca nunca y que salga uno y lo diga pero nunca no tengo nadie me ha depositado un peso para que hable de él disculpa espérate por amistad no hablo de artista yo hablo de la música tú sabes que yo me puedo sacar el loto mañana de 100 millones de pesos y sigo hablando de música yo hablo de esto porque me gusta no ni por amistad ni por dinero por nada yo doy mi opinión y ya tú montas mucha pila es increíble que tú la coja tan fácil tú eres pilero tú eres pilero y yo lo que te estoy montando pila como tú me monta pila por qué deberían porque deberían volver la guerra entre la alfa y el mayor no estoy de acuerdo anda palca no es que no pueden volver deja que no no es que ni que lo explique es que no estoy de acuerdo si el alfa y el mayor se tiran nadie le va a apretar asunto lo que pasa con el alfa es que como todo el mundo se la tiene porque el chamaquito ha logrado lo que nadie ha logrado el alfa dice y y se montamos eso fue a mí que me tiró el alfa porque era lo tiró un trozo de patadas y todo el mundo se la atribuye a ellos para montarse en la ola ahí está químico dice que también le va a tirar al alfa en un rap va a seguir químico de por dios entonces hay cosas que ya pasaron tú ves que que el api vaquero se tiren otra vez no va a pasar nada lo que pasó con la pimosa eso fue en pandemia era porque no teníamos nada que hacer pero si hubiera sido ahora no pasa nada tampoco vaquero vaquero le montó una pila a la api le puede montar 10 no va a pasar nada si se tiran porque no entiendes pero porque le montó una pila porque acuérdate que el show de la api sí lo sacó porque el paquero de una entrevista aquí sí sí ya fue por eso pero para terminar y excusa me guan davis para yo terminar si ellos se tiran no va a pasar nada ahora si se tiran j1 y ya y ahí va un pataleo del diablo si se tiran papel y donati va de un pataleo del diablo porque yo no creo eso de tic en el mayor oye con lo que él salta la guerra de alfa y mayor voy a predecir algo con este vídeo en favorito para que sea que te cortes la guerra de alfa y mayor no tal más al 100 porque él el mayor todavía no ha podido abrir el pecho así con la pegada de la calle que pegue 123 que tenga el día que el mayor se abra porque el mayor a nivel de show vuelta bien y de fiesta normal pero la pegada de la calle que tenga cinco o seis temas como lo pegue el alfa que pone rápido al alfa el mayor oye el día que el mayor se pegue de verdad que pegue el par de temas juntos que coja la calle para él oye oye hasta ese día hasta ese día el alfa no tiene enemigo del mayor se la va a dejar caer y el alfa se le va a dejar caer porque el alfa siempre pelea con el que está pegado mi comentario está cegado mentira mentira cuando me dijeron de todo como que yo soy un loco ok se trata de cuando la fiva que no se tiraron yo tenía 13 años cuando mayor y alfa se tiraron yo tenía 20 años yo tengo 30 y hay muchos que tienen que están por ahí eso no le va a causar morbo a nadie ahora al alfa y a roche y todo el mundo le tira porque todo el mundo se la tiene ahora mismo nadie está en eso el alfa lo aprendió porque todo el mundo se la tiene ahora sigue vamos a poner un ejemplo musicólogo que agarra y le tira químico le tira buloba le tira fulano va a pasar 08 80 porque los chamaquitos lo que están en los bailes de tito pero te mencioné a papera mencionado nada pero si roche y viene ahora y sacó un tema tirándole al alfa diciéndoles no va a grabar más contigo porque tú lo que hiciste es ahora me se mete el maldito 8 y alfa son dos vainas diferentes pero la mayoría que dice es que el alfa le tiene una gente sabe un pataleo entonces si se va a él y el mayor nadie va a poner caso pero como loco el mayor no tiene que pegar porque ya tiene su respeto el mayor un cobarde o en esa entrevista que nosotros te hicimos ahí te debió aprovechar y decirle alfa yo no tienen problemas ni nada por mi maldito máster que tú me prometiste y que haga lo que quiere el mayor dijo que no tiene ese máster porque él todavía no se lo va a pedir el peso de autoridad tuya yo lo que sé que cuando miren cuando uno tiene un enemigo cuando uno tiene un enemigo luego uno se puede arreglar con ese enemigo pero uno lo que llega es a respetarse pero uno nunca puede ser de que mejor amigo de un enemigo el mayor y el alfa ahora mismo se respetan el día que se tiren una puñita la guerra vuelve al mundo y abre serida normal entonces no me digan a mí que que una guerra de donati y el otro y papela de que más importante que la del alfa y mayor no es importante no es importante no 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 en estos dos minutos espérate vamos a decir cada uno una guerra sí pero espérate es que no es mentira es que mentira a mí no me importa que me quieren poner como un loco a mí cada vez que yo digo algo te estás vendiendo de otra forma y que doy yo como un mamá porque eso no es así mi hermano yo nunca dije que papera y donati son muy importantes que el mayor nunca simplemente que la mentalidad del público de ahora mismo lo que tengo otra vaina tú tienes razón porque 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 donati no se puso número uno y cuando empezó el huidero con papera no había nadie que sonará más que donati papera y cuando empezó el huidero con la tiradera que para chupamela lo que se hablaba en todos los lados por encima del alfa por encima del mayor por encima de cualquier guerra que ustedes quieran lo que pasa contigo es que los fanáticos los fanáticos la generación tuya la generación tuya está allá atrás nosotros estamos hablando ahora de los chamaquitos de ahora que están controlando el que él puso un huevazo yo no puse ningún huevo usted quiere vivir sacándome donde no hay ponga usted su fábrica de huevo oye lo que hay siéntate mira oye lo que hay lo que yo pienso el maestro soy yo ahora con lo que yo pienso mira lo que yo pienso analicemos el pasado para entender el presente simple de frase lápiz consciente le tiraba ahorita me agarraba cada 34 meses y a uno que le frequeaba le tiraba en un tema guayaba ese le devolvía y se armaba la vaina a quien le ha tirado roche en su vida que puede ser después de claro claro los líderes no quieren compartir el estrellato lo otro día sí sí pero porque este chelo chalo lo obligó que lo obligó lo de granos respondiendo a quien le ha tirado entiendes pero roche y no hace que una roche y no tiene el valor de sentarse y decir este duro de agua tira este duro le voy a tirar este duro le voy a tirar como lo hacía la agua y voy a decir algo más profundo atención a la semana que todo el mundo es contra él atención tú me lo digo la semana que viene entrevista roche en este canal oye voy a decir algo tú sabes que tú sabes que con eso que tú dijiste que hay que analizar el pasado el alfa está copiando al lápiz de antes porque el lápiz vivía afinando de todo el tuer que decía algo afinaba y que lo que está haciendo el alfa eso está profundo el método del lápiz lápiz era puya que tiraba puya lápiz cuando tú entraba de lleno recuérdense recuérdense la frase icónica que fue la que hizo que realmente la gente le pusiera atención a mozar la se acuerdan esa frase cual la familia no es que se me cae la eso no era mozar la para entendiste le tiró a mozar ya mozar tenía en con que estirarle 20 disco atrás al ápiz es así y chelo chá que él lo mencionaba era un ching nada más sólo que está para que él echando un candado en eso lo mencionaba un ching el modelo entonces el movimiento necesita ponerse interesante yo oigo al doctor natra y a santiago decir que la tiradera que no que no suman la verdad la verdad hay un público que con eso que se entretiene fin viene tiradera mayor y alfa